Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al Preguntas y Respuestas que como siempre digo voy a hacer semanalmente, siempre y cuando os guste la serie y siempre y cuando la apoyéis dándole un like así que bueno, vosotros ya sabéis los requisitos de que si llega a 400 likes o lo supera, pues la semana que viene tendréis otro episodio más y siempre os digo que si queréis que la serie continúe, tenéis que poner vuestras preguntas en los comentarios sé que ponéis muchas, me da pena porque hay muchísimas preguntas interesantes, pero no quiero responderlas todas en un vídeo hay mucha gente en la que no puedo responder, pero bueno, si tienes una pregunta que te intriga sobre mí, pues pregúntamela yo creo que si me la preguntas 10 veces, o no me interesa la pregunta o te la acabaré respondiendo 10 preguntas por cada vídeo y vamos a comenzar ya Jesús Briggs nos pregunta, si el partner de YouTube te lo quitaran para siempre, ¿seguirías en YouTube? Sí, o sea, claro que sí, si yo os dijera, es más, os lo voy a decir, lo que he cobrado por YouTube, la verdad es que os diríais madre mía, Peter, ¿qué pasa? Por YouTube llevo un año, no he cobrado una mierda, o sea, os voy a poner un guiazo por la pantalla de mi empresa de lo que he cobrado y ahí vais a notar cuando una persona está por dinero y cuando no o sea, yo no tengo muchos suscriptores, pero no, no he ganado nada por YouTube, por lo cual si me quitaron el partner obviamente pues seguiría en YouTube porque con partner o sin partner no he cobrado nada y tampoco, no sé, si cobras 20 euros vale pero, no sé, no, me, me, me da igual para que lo entendáis Mikkel Sista se nos pregunta, ¿cuál ha sido tu vídeo en un minuto más currado y tu favorito? todos los vídeos en un minuto que los creo, eh, están muy currados, todos, absolutamente todos, así me diríais pero con partner y este también, todos los vídeos en un minuto que he hecho están currados a lo mejor los primeros están menos currados porque empezaba a hacerlo, o sea, a lo mejor no tenía tanta práctica tantas ideas, lo que sea, pero todos al fin y al cabo llevan muchísimo tiempo y mi favorito no lo sé realmente porque siempre que voy a hacer un vídeo en un minuto lo he acabado tengo mis dudas, siempre digo, ah, es que no sé, no sé si va a gustar a la gente por lo tanto, eh, todos me gustan, obviamente si lo subo es porque me gusta pero siempre tengo dudas antes de subir un vídeo en un minuto, siempre me pregunto ah, es que a lo mejor a la gente no le gusta, por lo cual no tengo favorito para mí todos los vídeos en un minuto que he hecho están bastante bien a mi parecer puede que podría haber añadido algunas cosas en uno, o podría haber quitado en otros pero todos al fin y al cabo me gustan Daniel Soria Arbiz nos pregunta ¿Cómo aprendiste a comentar así? Comentas muy bien, saludos desde Rivas Rivas no sé dónde estás, por Argentina, por ahí Eh, muchas gracias Daniel Soria Pues, eh, yo os lo digo siempre y bueno, no os lo he dicho nunca, pero bueno, para que lo entendáis comentar bien se basa en tiempo en Youtube yo creo que cuando empiezas es más si os vais ahora mismo a mi primer vídeo en Youtube veréis que diréis, diréis, hostia madre mía en Peter la verdad es que, que haces tenía una voz muy fina cuando empecé en Youtube Eh, comentar bien consiste básicamente en echarle tiempo a Youtube y ponerle ganas y ya está, si tú tienes ganas de comentar y lo haces de una forma animada pues ya está, al fin y al cabo acabarás comentando bien Ya está, es simple, a lo mejor al principio no comentas bien pero con el tiempo acabas comentando bastante, bastante bien David Meza nos pregunta ¿Te empiezas a comprar la Xbox One o la Play 4? Una pregunta bastante intrigante Saludos desde México, wey Saludos desde aquí de España Eh, no lo sé, la verdad, no lo sé No tengo ni idea de qué me voy a comprar Estoy pensando en comprarme la Xbox One porque ahora mismo con Grefg, por ejemplo con Vicente, con Eric Bueno, Eric creo que se va a pasar a la Play 4, pero no sé Creo que con todos los amigos con los que estoy hoy por hoy me va a pasar a la Xbox One y si no, pues quizás me va a pasar a la Play 4 No lo sé, yo siempre digo, o si no os lo digo ahora que os tenéis que pasar a la consola donde vayan vuestros amigos Así que bueno, quizás me pase a Xbox One También por los DLCs, aunque a mi canal no le importa una mierda los DLCs Pero también me gusta cuando salen zombies jugarlos el primer día y no chuparme un mes en Play 3, por ejemplo No lo sé, la verdad Quizás Xbox One, quizás Play 4 No lo tengo muy claro, pero donde se pase todo el mundo ahí me iré yo Sí que es verdad que la Play 4 es buena Mejor que la Xbox One y vale menos pero yo creo que me voy a pasar a la Xbox One No lo sé, no me critiquéis por ello Jack Zay nos pregunta ¿Por qué te saliste de Zark? Una pregunta bastante intrigante Muchos no sabréis qué es Zark porque vosotros seguramente no os irá al Pushtomping Algunos sí, a otros no Pero Zark era un clan de Pushtomping Y diréis, Juan, Peter, ¿qué es Pushtomping? Pushtomping que es reventar el marcador pegar una paliza a los novazos para que lo entendáis Pues ya no me salí de Zark Es más, me choces, mira Hoy por hoy pues le estoy totalmente agradecido Y diréis, ¿por qué? De hecho, porque estaba en activo en el clan No comentaba, tampoco hablaba por el chat de Skype Estaba como que no estaba Entonces, para no estar, pues me echo En primer momento, pues la verdad es que Me fastidio y tal Pero hoy por hoy pues estoy bastante contento de haberme salido de Zark Y no voy a volver nunca más, creo A un clan de Pushtomping Al menos creo yo No me gusta hoy por hoy comentar partidazas Y es más, en mi canal no lo hago habitualmente No subo un vídeo diciendo Toma partidaza 80-0 No, no lo voy a subir nunca, creo yo Por lo cual, como no lo hago en mi canal Tampoco lo voy a hacer en otro canal Y ya está, me salí de Zark Porque me suces minas Hoy por hoy estoy bien contento de haberme salido Y se lo agradezco totalmente MaGamerArch Arch supongo que será de Argentina Y ma, ni idea Ma es mi mejor amigo Mejor amigo, no lo sé Que me lío, joder ¿Harías un directo con suscriptores? Saludos desde Argentina No, no puedo hacer directos con suscriptores Y diréis, pero ¿por qué, Ambitter? ¿Joderías tu canal? No, no es que lo jodiera Pero no tengo conexión Para hacer un directo con suscriptores Es más, un vídeo de un minuto Un minuto Me tarda Una hora en subirse Cuando realmente con buena conexión Te tendría que tardar diez minutos Un minuto Lo que sea Pues a mí me tarda una hora Imaginaros lo Road to Vault Lo mal que lo paso Pues para hacer un directo Tendría que ser con más mala calidad Imposible Yo para subir algo con mala calidad Pues no lo subo Y todos están contentos Así de simple Etan456231 Nos pregunta ¿Qué ciudad te gustaría vivir? Que no sea de España Pregunta bastante importante Y que me ha gustado Porque la verdad responden Me gustaría vivir en Estados Unidos La verdad es que estaría bastante bien No sé Tengo siempre curiosidad Y siempre he tenido curiosidad De irme a Estados Unidos Y la verdad es que Si no viviera en España Me gustaría vivir en Estados Unidos Cualquier ciudad Por los eventos que hay Porque me gusta mucho el inglés Todo y que no sé tan bien inglés Me gusta el idioma Y me parece bastante Perfecto y bonito El inglés no sé Me gusta y me gustaría vivir en Estados Unidos Es una pregunta simple Pero sí Me gustaría vivir en Estados Unidos Por diversas razones Como el inglés O por la forma de vida Que se vive ahí Que se vive bastante bien Y bueno No sé Diversas cosas que me hace reflexionar Y pensar Que estaría bien vivir Sí que estaría bien vivir en Estados Unidos No sé Me parece una buena idea Tutomax nos pregunta ¿Tus padres saben que eres mini youtuber? Por así decirlo Sí, obviamente La carteladora no me la compré yo Me la compró mi padre Y bueno, sí Entre comillas sí que lo saben Ya está Mi padre a veces Me da por ver algunos vídeos O sea La verdad es que me jode bastante Porque no sé Que tu padre vea tus vídeos Pues se te hace un poquito extraño Pero bueno Me da igual Me la compró mi padre La carteladora Y obviamente Pues sabe que tengo un canal Sabe más o menos Los suscriptores que tengo Y más o menos Pues bueno De vez en cuando Mira mis vídeos Y ya está Nada más Scoot Dashi Nos pregunta ¿Te gusta ver anime? Y si te gusta ¿Cuál fue tu saga favorita? Un saludo desde Chile Un saludo desde España Scoot Anime No Más o menos A ver que me lío Lo del término anime No sé lo que es exactamente Creo que son como dibujos Así que es verdad Que me gustaba mucho Este pequeño Detective Conan No sé si es anime Creo que sí Me gustaba también mucho Shin-chan Sargento Queeroro Las típicas series Que ves de pequeño Que son de dibujos animados Que no sé si se puede Denominar anime Anime de hoy en día Como One Piece O estas series así Hardcore No me gusta ver Este tipo de series Cuando era pequeño Sí que veía series De dibujos animados Que no sé si se puede llamar anime Porque hoy en día No sé más o menos Que es el anime Y ya está Hoy por hoy no veo anime Antes veía Si se puede considerar Si se puede considerar anime Y mi saga favorita Yo creo que la serie Que más me enganchó De pequeño fue Detective Conan Es más En muchos de mis vídeos Pues sale su canción Que muchos lo preguntáis Por ejemplo Juani nos pregunta ¿Hasta cuándo crees Que durará Youtube? Si Youtube no estuviera ¿Qué crees que estarías Haciendo saludos desde Argentina? Si Youtube no estuviera A ver si En sí la plataforma de Youtube No estuviera Pues no sé Que estaría haciendo Seguiría tal y como siempre Con mis amigos Que ya había conocido de antes En Play 3 Jugando O quizás no A lo mejor no Ya cansado Y a lo mejor No estaría ni en la Play Yo que sé Estaría fuera No lo sé Y hasta cuándo crees Que durará Youtube Yo creo que Le queda mucho tiempo a Youtube Porque Youtube Hoy proyecte Google Google Earth Es la plataforma mundial Más conocida del mundo La que tiene más Influencia Por lo cual yo creo Que durará un par de años Espero Vamos Carlos Pets Se nos pregunta Hola Peter ¿Cómo conociste a TheGrefg? Youtube es un hobby para ti Saludos desde Madrid Vamos a empezar por todo Desde el principio Porque hoy hace un año Empecé en Youtube Y dices Oh Peter Especial un año en Youtube No creo que haga especial Un año en Youtube La verdad es que hubiera sido un poco gay Y pasaba de hacer algo Ya para cosas gays Ya está El especial de mis suscriptores Que tengo yo Que si me acuerdo Lo dejaré por la descripción Y veréis Y diréis Madre mía ¿Qué cojones es esto? Pues sí Es un poco extraño todo Bueno Hace un año empecé en Youtube Ya justo Un año justo 3 de agosto de 2013 Empecé en Youtube Tuve 3 meses Sin conocer a nadie por Youtube Como el que bien dice Y un día conocí el canal De Dizzy HD Y por su tiempo Vi que también Isma Llamando Dizzy Hacía promociones Y yo tenía Una nuclear attack 45 Entonces pues le hablé Por mensaje privado de Youtube Y le dije que si le Me la podría promocionar Que si le parecía bien Entonces pues Isma muy majo Me dijo Claro tío Te la promoción sin problemas Y le agregué a Skype Y hicimos la promoción Ahí se quedó todo Eso fue en octubre Un mes después Por noviembre Se creó Zark Spain El clan donde había dicho antes Que me salía hace un par de meses Bueno Se creó Zark Y le dije a Isma Hostia tío Isma Dime lo que quieras Y si me necesitas ayuda con el clan Pues dímelo Que yo encantado te ayudo Y me dijo No sé qué Ampeter Tengo una cosa que proponerte Me metió en llamada con Zesminas Que tampoco lo conocía en su tiempo Y con Prodigy Y me dijeron que sí Que estaba dentro de Zark Entonces pues su día Pues yo le dije Hostia chaval Estoy dentro de Zark Y me alegué muchísimo Porque obviamente Yo os digo sinceramente Que el Pustón Pin Yo creo que Lo más importante que tienes Es que conoces a mucha gente Y te abrí muchas puertas Para empezar en Youtube Entonces el Pustón Pin Quizás sea lo mejor Para conocer gente Y para poder relacionarte Dentro de Youtube Ya que si empiezas en Youtube Y no conoces a nadie Es como No sé Tío ¿Qué haces? Entonces yo entré en Zark Y empecé a comentar partidas Tesminas Isma Y todos estos Prodigy También eran super amigos de Grefg Y un día en Diciembre Después de estar dos meses en Zark Que estaba yo en llamada con Isma Y Alemepo Me dijo No sé qué Entra en llamada Porque está Grefg Y en su día Alemepo me decía Te pareces mucho a Grefg Mamón O sea Alemepo fue el que empezó a decir Que me parecía Grefg Y nada Y me metí en llamada Alemepo Estaba Grefg y Zaska Y entré en llamada Y ahí fue la primera vez Que conocí a Grefg Y bueno Yo siempre estaba todo el día con Isma Y Zesminas Y Zesminas Como también estaba con Grefg Pues yo que sé Estaba con él y ya Y bueno En principio pues Pues se quedó ahí la cosa Pero después de 7 meses Hablando casi todos los días Pues al fin y al cabo Acabas teniendo aprecio A ciertas personas Así que nada En Zorrat to Gold Zorrat to Gold Digo o sea Este capítulo de hoy ha acabado chicos Espero que os haya gustado Espero que le deis un buen like Que lo compartáis con vuestros amigos Que os suscribáis Y vosotros ya sabéis Que si este capítulo Pasa de 400 likes Una verdadera barbaridad de likes Tendréis la semana que viene Otro preguntas y respuestas Siempre y cuando pongáis Vuestras preguntas En los comentarios de Youtube Un saludo Yo me llamo Peter Y nos vemos En el vídeo de mañana En un minuto Quizás no se sabe Nunca se sabrá nada Porque el futuro es un poco incierto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!